Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo vídeo. En primer lugar, feliz año a todos. Y bueno, en este vídeo lo que voy a centrarme es en explicar lo que sería una línea de llenado de agua en Factorio. Primero voy a explicar lo que sería la escena que he creado, después nos vamos a ir al código en el cual le explicaré unas cuantas pinceladas. Si alguno quiere el código completo, me lo puede pedir por correo. Y bueno, finalmente veremos la simulación y veremos el funcionamiento en tiempo real de la planta. Entonces, bueno, en primer lugar, esto es una escena que he creado yo, no es una escena que venga ya predefinida en Factorio. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido crear en primer lugar, pues bueno, el típico panel de mando como siempre, con unos botones de Start, Stop, Reset de botellas llenadas, este LED que me va a indicar cuando se está llenando una botella, como está en proceso de llenado, y luego tenemos aquí, pues otro display con, bueno, con el número de botellas que se han llenado hasta ahora. Por ahora lo voy a poner en cero. Este sería, pues, el cilindro que en este caso me va a llenar las botellas. Entonces, cuando llegue una botella aquí, pues bajará el cilindro y llenará la botella. Y bueno, finalmente, pues, las botellas serán evacuadas por aquí. Luego he añadido también, evidentemente, pues un tanque que simularía, pues un depósito donde está todo el líquido, todo el agua, que irá llenando las botellas. Entonces, bueno, lo que he hecho ha sido crear un algoritmo para, porque claro, al final estos no son botellas reales, son cajas, y este cilindro de aquí, pues realmente no llena la botella porque realmente no tiene agua. Entonces, yo creo que queda así un algoritmo que luego veremos para que una vez que llegue una botella y el cilindro baje, pues simule estar echando agua ya que veremos que el nivel del depósito baja. Entonces, bueno, explicado todo lo que sería la escena, nos vamos a ir ahora, bueno, aquí esto no lo había explicado, pero aquí tenemos un display en el que vamos a estar viendo, pues, la altura del tanque en centímetros en todo momento. Así que nada, dicho esto, nos pasamos a TIA Portal, y en TIA Portal voy a explicar un poco, pues, algunos aspectos generales de lo que sería el código. En primer lugar, tengo la tabla de esforzado, como siempre, en la que, bueno, inicialmente, antes de comenzar con el proceso, fue de una serie de variables, no me voy a extender en explicarlas, ya que, bueno, eso me lo podéis preguntar por correo, en lo que sería todo el código, aquí voy a explicar lo que sería el funcionamiento, entonces, bueno, tenemos que forzar una serie de variables, y, por último, tenemos que forzar el estado del PID en 3, que sería en modo automático, para que, inicialmente, pues, ya el PID, o sea, el tanque, se llene hasta un setpoint, que yo le digo que son esos 200 centímetros que habíamos visto antes. Aquí tendríamos lo que sería, pues, la tabla de variables, con todas las entradas, salidas y marcas utilizadas, aunque marca únicamente he utilizado la de PID. Luego, aquí en el main, pues, tendríamos, pues, los diferentes segmentos que se instancian para, o sea, las diferentes funciones y bloques de funciones que yo instancio para el funcionamiento, pues, tenemos primero el bloque para conectarme con factorío, esto hace referencia al contador de botellas, luego tendríamos estos dos segmentos de aquí, que hacen referencia a lo que sería el escalado del sensor de nivel, lo que me va a decir la altura del nivel del tanque, porque, si recordáis del vídeo que os dejo aquí arriba, este sensor que tengo es un sensor analógico, por tanto, no me va a dar el nivel en centímetros, eso lo tengo que escalar yo, me va a dar un entero entre 0 y 27.648, el cual yo tendré que traducir a un valor de entre 0 y 300 centímetros, eso sería el escalado que yo he hecho. Y luego, por último, pues, tengo, bueno, por último, después tengo este segmento de aquí, que sería el de la activación de válvulas para el control PID, que, bueno, pues, en el vídeo de control PID que subí hace una semana, pues podéis ver cómo explico el bloque por dentro, por si alguno no lo entiende. Y, bueno, esto sería simplemente este segmento, pues, para la luz, para la luz del botón de Start, la luz del botón Stop, y luego esto sería, pues, bueno, la distancia de todos los bloques que he creado para mi programa. Bueno, si alguno no lo sabe, yo, en los programas suelo utilizar el método de sets y etapas, para hacerlo todo de manera mucho más metódica y asegurar que funciona todo. Entonces, yo lo que hago siempre es segmentar mucho el proceso para que si tengo algún error o quiero añadir alguna cosa, lo que sea, me voy a hacer segmento específico y ahí ya es donde lo cambio. Entonces, bueno, básicamente lo que he hecho yo en este programa es definirme, pues, tres elementos y programar en base a ellos. Los elementos en los que me he basado han sido, pues, la primera cinta, la segunda cinta y el empujador. Entonces, lo que hago es programar, pues, cada uno de los elementos de forma separada, cada uno de los elementos de forma separada y así, pues, no se me solapa nada y si tengo un error en la cinta, pues, me voy a los elementos de la cinta y busco el problema ahí. Y así no voy arrastrando errores. Creo que es algo muy bueno y que yo, la verdad, que para la programación recomiendo. Ya digo que si alguno quiere, bueno, pues, conocer cómo es la metodología que utilizo y tal, me lo puede preguntar por correo sin compromiso que yo le voy a responder. Así que nada, explicado todo esto, bueno, me quedaría aquí en Tía Portal ver un poco así en general, perdón, esto no, aquí en el cyclic interrupt, recordad que el PID se instancia en el cyclic interrupt, no se declara en el main, eso es algo importante. Entonces, bueno, aquí vemos lo que sería el PID compact, el PID más simple, en el que simplemente declaro el setpoint y el input para, pues, estar comparando todo el rato la consigna que yo le doy con el nivel de líquido actual y así poder ir reduciendo el error hasta que mi PID llegue a un error cero, es decir, llegara a la altura que yo quiero. La salida de esta, o sea, la entrada de manual enable para habilitar el modo, o sea, deshabilitar el modo manual, perdón, porque inicialmente está activado, pero una vez que yo, al principio os había enseñado que esforzaba todas las variables, esforzo las variables PID para que, pues, se quite el modo manual y a la vez fuerzo también el modo 3, a ver si lo puedo mover aquí, el PID compact, el state, el estado, es decir, esta patilla de aquí, perdón, esta patilla de aquí la fuerzo a 3, que el modo 3 de un PID es el modo automático, el modo 4 es el modo manual. Entonces, bueno, pues inicialmente aparecerá el 4, pero cuando yo fuerce todas las variables se pondrá el 3. Y luego en la salida, pues tengo la variable U, que es mi acción de control, lo que me va a abrir o cerrar las válvulas. Ya digo, si no entendéis el funcionamiento de este PID, es el mismo que he utilizado en el vídeo de control PID y el mismo que utilicé también en la programación HMI del PID, así que, bueno, os recomiendo que os paséis por esos vídeos para entender bien todo, porque explico el código del PID a la perfección y aquí lo paso muy por encima. Así que nada, dicho todo esto, lo único que me queda por explicar es el algoritmo que os había comentado antes para hacer que cuando una botella llegue aquí, pues pierda líquido y cuando se vaya a la botella, pues el sistema trate de estabilizarse en 200, es decir, la altura que yo quiero tener siempre o una altura cercana a los 200, entonces, claro, cuando llegue una botella, pues se vaciará un poco el depósito. Pero yo no quiero que siga vaciándose porque si no, al final va a llegar a cero y yo no quiero que mi depósito se quede sin agua, yo quiero que tenga, pues, en torno a 200 centímetros de agua todo el rato para asegurar que en ningún momento voy a quedar sin agua y todas las botellas van a ser llenadas. Entonces, bueno, dicho esto, vamos a ver lo que sería el algoritmo que yo he creado, que es un algoritmo muy sencillo, bueno, esto sería dentro del bloque de las etapas del cilindro, del empujador que acabamos de ver, pues es simplemente estas cinco líneas de aquí. He creado una estructura Eiffels muy sencilla, donde, bueno, pues si yo le digo que estoy en la etapa 23, que la etapa 23 básicamente es cuando ha llegado aquí una botella, ha bajado el cilindro y el cilindro ya ha hecho contacto con la botella, es decir, estaría ya en posición de llenar la botella. Entonces, en esa etapa, cuando yo me encuentro en esa etapa, lo que hago es cambiar el setpoint a 195. Inicialmente está a 200, como veis, Eiffels, es decir, si estoy en esta etapa, el setpoint lo pongo en 195. En cualquier otro caso, lo pongo en 200. Perdonad que tengo un poco de mocos. Pues eso, inicialmente está a 200, pero cuando yo llego a esta etapa concreta, el setpoint se pone en 195. Entonces, lo que va a ocurrir es que, si nos vamos aquí a Factory, me va a llegar una botella, bueno, yo inicialmente, como veis, estoy en 200, me lo marca también aquí el display. Llegará una botella, cuando llegue la botella, aún no estaré en esa etapa 23, bajará el cilindro y cuando haga contacto con la botella, estaré en el estado 23. Y en ese caso, yo lo que hago es que mi setpoint del PID cambiará a 195. Por lo tanto, lo que tendré que hacer es vaciar un poquito lo que sería el tanque y llegará a esos 195. Y en ese momento, bueno, pues terminará el mini vaciado de depósito y pasará a la siguiente botella. Entonces, una vez que pasa, ya no estoy en el estado 23, entonces el setpoint vuelve a ser 200 y se llena otra vez. Entonces, lo que estaré viendo es una estructura de, que luego lo veremos en la gráfica, en la que yo pues estoy llenando, vaciando, llenando, vaciando, llenando, vaciando. Pero siempre que lleno me quedo en torno a 200 y siempre que vacío me quedo en torno a 195. Por lo tanto, podemos asegurar que el tanque nunca va a ser vaciado y tampoco va a ser llenado hasta arriba del todo porque mi setpoint como máximo va a ser 200. Así que, bueno, explicado todo esto, lo que vamos a hacer es, bueno, pues realizar la simulación para tenerlo todo mucho más claro y al final ver que funciona y que es lo chulo, ¿no? Así que nada, voy a hacer una pequeña pausa y ahora volvemos. Muy bien, pues ya me he dejado aquí preparado a la derecha la escena de Factory y a la izquierda estamos viendo lo que sería la gráfica de mi PID en la que voy a graficar tanto la altura, el Scale Input, como el setpoint. El setpoint ahora mismo no lo estamos viendo porque está superpuesta la altura, por lo tanto el setpoint está detrás, el setpoint que será de color negro, luego lo veremos. He dejado esta ventanita aquí abajo abierta para que veamos, estemos comparando también aquí los valores del setpoint con los del input, porque ya veréis que cuando pierda líquido o gane líquido, pues esto irá variando. El setpoint no, porque el setpoint será 200 o 195, porque son las dos consignas que yo le doy, pero el input sí que va a ir variando. Y luego también veremos aquí a la salida del PID, que sería mi acción de control, que sería esa U que veíamos antes en el bloque, pues iremos viendo, bueno, pues su porcentaje. Si recordáis del vídeo de control del PID, si es positivo, pues se abrirá la válvula de llenado, si es negativo, se vaciará el tanque. Entonces, como vemos ahora, se está vaciando, pero mínima, 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 mínimamente, es decir, menos 8,41 por 10 elevado menos 4, es decir, prácticamente no se está vaciando. No se está apreciando, de hecho, a simple vista que se está vaciando. Si lo vemos aquí, se ve que está alineado, es decir, que no está variando. O sea que son cambios que no se van a notar. Entonces, bueno, dicho todo esto, vamos a empezar la simulación y vamos a ir viendo un poco el funcionamiento. Así que nada, como siempre, damos al botón de Start y ya vemos como mi primera botella, bueno, caja, pero que simula mi botella, pues ya sale de la cinta. Lo que va a ocurrir es que va a llegar aquí al cilindro, va a bajar y como vemos, se va a estar vaciando. Aquí en la gráfica ya lo podemos observar, que en el momento en el que ha llegado la botella, yo le voy a dar una consigna de 195, entonces mi nivel bajará, se pasará un pelín porque no es mal, porque no es preciso al 100%, pero realizará esta acción. Y en el momento en el que se va la botella, vuelve la consigna de 200, entonces mi nivel vuelve a 200, se pasa un pelín, pero enseguida recupera. Llega la siguiente botella, entonces llega la siguiente botella, yo bajo la consigna a 195 y así sucesivamente, como veis es un proceso cíclico. Y aquí en el display podemos estar viendo también la altura del tanque, en la que ahora mismo tenemos 205, en el momento en el que llega la botella baja, como veis a 194, 195, 193 incluso, pero luego vuelve a 200. Evidentemente, cuando llega una botella no va a quedarse en 195 clavado y luego va a llegar, cuando se vaya, va a llegar a 200 clavado, porque al final en el control la precisión no es del 100%, entonces siempre vamos a tener una pequeña variación. Pero de lo que se trata y al final el funcionamiento básico de este programa es eso, conseguir que cuando llegue una botella, pues me vacíe en torno al 195, cuando se vaya, trate de volver a esos 200. Así que bueno, como veis, es una gráfica muy uniforme, la verdad que la estructura es prácticamente idéntica, de hecho estamos hablando aquí del orden de 0,5 segundos a lo mejor, o sea, segundos, perdón, centímetros, lo que varía de una botella a otra, o sea, o incluso menos, o 0,2 a veces, o sea, realmente es bastante, bastante constante lo que es el llenado y el vaciado, o sea, que podemos considerarlo como un buen control y bueno, al final ya digo, esto es un algoritmo que me he inventado yo, o sea, no es que funcione así, evidentemente, yo lo he hecho así para, bueno, pues para que podamos ver, pues como cada vez que llega una botella se vacía o se llena, entonces, porque esto ya de por sí no se puede hacer, no hay ningún vínculo entre este cilindro y lo que sería el depósito. Así que nada, bueno, nos vamos aquí al panel y como veis que esto no lo había dicho, aquí en la lucecita esta se va a encender cuando yo esté llenando, entonces si nos fijamos, en este momento está llenando y la luz se enciende y en el momento en el que deja de llenarse, se va y se apaga la luz. Y bueno, pues aquí tendría el número de botellas que se han llenado hasta ahora, 15, yo lo que puedo hacer es hacerle un reset y ponerlo a cero y nada, y así en líneas generales este sería el proceso, podemos volver a ver aquí un poquito lo que sería el display, que ahora mismo, bueno, pues tenemos una altura de 194, como veis vuelve a subir y ya veis que al final es la misma estructura todo el rato. Esto va a estar así de manera indefinida hasta que yo coja y cierre el programa, o sea que como veis no tiene ningún tipo de error ni de fallo. Es una aplicación sencilla, pero para que veáis como se podría controlar una línea de llenado de botellas aquí en el software de Factorio. Así que nada, como siempre, espero que os haya gustado el vídeo. Nada, repito que si alguno quiere el código, pues me lo puede solicitar por correo. Y nada, pues nos vemos en el siguiente vídeo, así que eso, espero que os haya gustado y nos vemos. Un saludo.